Y terminamos el programa y les dejamos Para toda la gente que le gustan los deportes extremos como a mi Pues es un regalo para mi Le vamos a dejar, y con belleza incluida Le vamos a dejar un clip que les hemos preparado de las chicas Ring Girls Del UFC Norteamericano, este evento de artes marciales mixtas Haciendo surfing en Australia Entonces nos vemos en el siguiente programa Nos vemos la próxima semana Chau 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 Chau